Hay algo bueno aquí. ¡Sí! ¡Heló, heló, heló! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es la policía! ¡Lo siento! ¿Dónde están? ¿Qué? ¡No está aquí! ¡Te encontré! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Te tengo! ¡Otra vez! ¿A dónde fue? ¡Quiero jugar! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Hola! ¡La tengo! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Marra! ¡Qué! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Alto! ¡Aquí vamos! ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Perdé mi teléfono! Ok, 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 ok. ¡Lo encontraré! ¡Nada aquí! ¡Alto! ¿Qué? ¡Mira! ¡Hecho! ¡No! ¡Miau, miau, miau! ¡Guau, gatito! ¡Miau, miau, miau! ¡Ay, sweetie! ¡Mi scooter! ¿Dónde está mi scooter? ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Perdí mi scooter! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡La encontraré! ¡Ahhh! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Lo encontré! ¡Miau, miau! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Perdí! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Miau-miau! ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi queso? ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Me falta el queso! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Mmm! ¡Lo siento! ¡Encontré una pizza! ¡Mmm! 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 ¡Quiero comer! ¿Hola? ¿Pizza? ¡Sí! ¡Pizza! ¡Una pizza! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Scooter! ¡A teléfono! ¡Mmm, queso! ¡Mmm, queso! ¡Mmm, hola! ¡Eres tú! ¡Hey! ¡Atrápame! ¡Alto! ¡Alto! ¡Atención! ¡Atención! ¡Qué? ¡Atención! ¡Hey! ¡No me atraparás! ¡Detente! ¡Hey! ¡No! ¡Algo! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Niños, compórtense! ¡Mi teléfono! ¡Mi scooter! ¡Mi queso! ¡Lo siento! ¡Aeropuerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aeropuerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡I can do it! ¡Opa! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Oh! ¡Sin dulces en el aeropuerto! ¡No! ¡Puede irse! ¡Ok! ¡Sí! ¡Alto! ¡No! ¡Oh! ¡Ticket, por favor! ¡Ok! ¡Tengan un buen vuelo! ¡Gracias! ¡Tengo dulces! ¡Sí, por favor! ¡Hola, niños! ¡Sí, dulces en el avión! ¡Ponlos aquí! ¡No, no, no! ¡Oh, idea! ¡Me atascé! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Puede irse! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bach! ¡Seguridad primero! ¡Usa el cinturón de seguridad! ¡Se indulces en el avión! ¡Oh, Dios mío! ¡Ider! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Dos dulces! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Dulces! ¡Ah! ¡Mirai de mí! ¡Ah! 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 ¡Oops! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Sin dulces! ¡Bueno! ¡Idea! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Soy a Zapata! ¡Hola Zapata! ¡Hola! ¡Alto! ¡Soy una Zapata! ¡Está bien! ¡Pasa! ¡Tengo algunos dulces! ¡Revisión de documentos! ¡Ven un buen vuelo! ¡Ven un buen vuelo! ¡Ok! ¿Dónde está ella? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dulces? ¡Sí! ¡Sin dulces en el avión! ¡No! 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 ¡Dulces! ¡No! ¡Dulces! ¡Estamos despegando! ¡Idea! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Hm! ¡Let's begin! ¡Pfff! ¡Bloqueado! ¡Mira! ¡Ya ve! ¡Bloqueado! ¡Bloqueado! ¡Vamos! ¡Bloqueado! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién comió dulces? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Paraídas! ¡Corre! ¡Paren, paren! ¡Espéreme! ¡Niños regresen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iran! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!